Yo creo que hoy es uno de los días que más orgullosos nos sentimos, nos sentimos muy orgullosos de las palabras, de las intervenciones de Sergi Sabriá, nos sentimos muy orgullosos del posicionamiento del presidente del Parlamento, Ruy de Turrén, y evidentemente nos sentimos muy orgullosos de todos los presos y presas políticos que hoy, como saben, están declarando en una comisión de investigación en el Parlamento de Cataluña, principalmente, por qué no decirlo, de nuestro compañero y presidente, Urol Junqueras. Esquerra Republicana ha hecho lo que viene haciendo siempre, que es defender las instituciones, defender la soberanía, los derechos civiles, sociales y nacionales del pueblo de Cataluña, más allá de siglas, más allá de nombres. Nos guste más o nos guste menos, las instituciones catalanas nos trascienden a todos nosotros y creemos que la unidad estratégica del independentismo, del republicanismo catalán, tiene que primar los discursos que estamos viendo hoy, repito, en esa comisión de investigación del Parlamento de Cataluña, creo que son muy positivos, más allá de las imágenes que ayer se vieron. Me quiero quedar con eso. En cuanto a lo que nos puede llegar a afectar a nosotros, como siempre decimos, con respeto a todo el mundo, pues por Esquerra Republicana habla Esquerra Republicana. Nosotros lo hemos dicho por activa, por pasiva, muchísimas veces. Creemos que esa mesa de diálogo y de negociación, esa mesa creada por dos equipos de trabajo, de Esquerra Republicana y del PSOE, como ganadores de las elecciones en nuestros respectivos territorios, pero al servicio de nuestros respectivos gobiernos. Nosotros lo único que utilizamos fue nuestra fuerza, el investidor a nuestros 13 diputados y diputadas, pues al servicio del gobierno de la Generalitat. Como todo el mundo sabe, el gobierno de la Generalitat, nosotros estamos en una coalición con el espacio de Junts per Cataluña y entendemos que tienen que estar, igual que entendemos que tiene que estar el PSOE y Podemos como la coalición existente ahora mismo el gobierno de España. Y esa mesa tiene que ser lo más impermeable posible al entorno. Si no, no nos sentaremos nunca. O si no, quizás son reuniones de reproches, más que de intentar construir soluciones.